Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este día miércoles Y hoy vamos a hablar con nuestro siguiente invitado acerca de los accidentes de los ciclistas En los que va en la primera mitad del año Ya que estamos a punto, bueno ya culminamos el primer semestre Pero siempre este informe sale a mediados ya del primer mes del segundo semestre Y vamos a hablar con nuestro estimado Marvin Orlando Jarkin Él es de Crazy Bikes, es parte de los ciclistas que se congregan Y que obviamente hacen actividades para promover el ciclismo Pero no solo ellos, sino también para incentivar a la gente de manejar con precaución y conocer la ruta Marvin, bienvenido, buenos días Bueno, muchas gracias por el espacio Ya tenemos un reporte más claro sobre lo que ha sido el primer semestre del 2023 Los números que lanzan son 28 accidentes de tránsito en total llevamos este año Que involucran a ciclistas, perdón, los accidentes de tránsito Si lo comparamos con el año 2021-2022 Hay un incremento de aproximadamente 6 accidentes más De lo que deberíamos de llevar en comparación a los años anteriores Entonces esto es como una pequeña alarma Porque podríamos terminar con un año bastante fuerte Esperemos que no, que estos números pues vayan declinando a medida que continúe el año Pero hay que estar pendientes Oye Marvin, y te hago esta pregunta Aquí se incluye no solo el que realiza ciclismo por un hobby Aquí también se incluye a los que realizan un ciclismo por una actividad deportiva Y me imagino que también aquí se incluye a toda aquella persona que se monta una bicicleta Para trasladarse un punto A o un punto B Exactamente Aquí todos los ciclistas en general Pues lamentablemente las principales víctimas siempre son personas que no lo hacen a nivel recreativo Sino que van para su trabajo O bueno, incluso algunas personas utilizan la bicicleta como un medio de transporte Incluso para ir a recrearse Entonces los involucrados en este caso La minoría son gente que anda a nivel deportivo Pero sí han habido ¿Y hay rutas en las cuales son más elevados estos incidentes? Pues mira, no hay Eso es relativo ahorita en este momento Porque si lo vemos a nivel de lo que han lanzado las estadísticas Vemos que el departamento de Nicaragua Que ha repuntado y extrañamente es Nueva Segovia Nueva Segovia lleva ocho accidentes de tránsito Perdón, ocho ciclistas, perdón Que se han reportado El involucrado en accidente Luego le sigue creo que Granada Y también está Rivas Managua, Managua se ha calmado de alguna forma Me imagino que esto es por el índice también de cuántas personas ocupan la bicicleta Para dirigirse a sus diferentes actividades Y obviamente me imagino que hablamos de estos departamentos Porque hay más cultura o más costumbre de utilizar la bicicleta Sí, realmente no solamente en la parte de la ciudad También en la zona de los municipios de Nueva Segovia O de los otros departamentos Pero por ejemplo, tenemos que en Ocotal Hay una ciclovía que cruza la Panamericana Y es un foco de accidentes No solamente para ciclistas Tanto para peatones, para motociclistas Porque es bastante transitada, ¿verdad? En este caso Y de estos 28, ¿viste? 28, total 28 accidentes donde se habían involucrado ciclistas ¿Hay una estadística también de los cuales ha perdido la vida? Sí, sí, lamentablemente anda por 10 fallecidos Y 19 personas lesionadas en estos accidentes En algunos casos la estadística tiende a cambiar Porque la persona puede quedar grave Pero a los días pues ya en el hospital fallece Recientemente, a principios de este mes de julio Realizamos una gira a Masaya Donde visitamos a un ciclista Por su solidaridad Que lo habían accidentado en la zona de Granada Él es un ciclista que practica a nivel ya Profesional de ruta O sea, aficionado Pero lo hacen con su casco Su bicicleta profesional Y él nos contaba que fue lesionado Accidentado, perdón Por una caponera en la zona de la entrada de Granada Lamentablemente también El caponero nos hizo responsable Le digo pues que le... Bastante ocurre esto Sí, entonces no se hace responsable En algunos casos ni siquiera se sabe quién fue Simplemente, y eso sucede más En carreteras principales Donde tal vez nadie huyó Entonces se da la fuga Y si es de noche es peor el asunto Bueno, usted va a hacer una pregunta en esto Que lo tocaste Cuando existe la responsabilidad del ciclista Que cuando se ha involucrado un accidente también Por imprudencia O lo contrario ¿Qué pasa más? Lo contrario cuando es la imprudencia de un tercero Y lamentablemente se ha involucrado un ciclista En nuestro país la ley de tránsito Les ha indicado obligado Que los ciclistas ocupen placas Cuando es a nivel De ya una actividad Para dirigirte de un punto a otro Tengo entendido que cuando es para una actividad De un hobby o algo así No es así Mira, han habido varias iniciativas Normalmente no se ocupa No se ocupa placa como tal De manera general la ley No hay una parte que te diga Que tienes que ocupar a nivel nacional placa Han habido iniciativas a nivel municipal De alcaldía Cuando ya comienza a haber este Como un desorden o algo así Entonces ya tratan de De tratar de normalizarlo Con este tipo de iniciativas Por otra parte Hay iniciativas privadas A veces que tratan como Que han tratado de llevar Como una estadística Como un censo entre ciclistas Pero que al final Pues ha quedado En nada, pues realmente El intento pues no No nos rindió fruto Y esto es para protección Me imagino Para protección Sí Entonces Sí, ha sido difícil de regular Ahora Si lo vemos desde el punto De hasta qué nivel El ciclista Tiene la El grado de responsabilidad En accidente Lo hemos tratado de medir Porque por ejemplo Con las resoluciones Que se dan a veces De que Como Quién fue el responsable Y tenemos una De que en este año Verdad Que llevamos De que uno De cada tres ciclistas No causó el accidente De otra parte En que el caos del accidente En otros casos Que no se sabe No se sabe Por lo mismo Que estamos hablando De que Esa La persona se perdió A lo mejor Ni siquiera El que lo atropelló Tuvo la culpa Pero simplemente Se desapareció Así es Y no asume Ni siquiera Un grado mínimo De responsabilidad En estos casos Lo bueno Es que con ello También Con estas indagaciones Que ustedes hacen Estas investigaciones Y esto también Es también para De igual manera Dar a conocer A la población De que Los riesgos Que se corren También de Aminorar Estos riesgos Y buscar la manera De cómo obviamente Evitar De que un ciclista Se vea afectado En cualquiera El índole Del uso De la bicicleta Deportivo Laboral Recreativo Y obviamente El poder crear Condiciones Ustedes La comunidad De ciclistas En nuestro país Ha ido aumentando Año con año Y aunque ha ido Aumentando De una manera Gradual Bastante También Han aumentado Los accidentes Como vos decías Pero de igual manera Se espera Que esto se reduzca En comparación Como puede ser En otros aspectos De la estadística De personas Que han fallecido Lamentablemente Aquello que anda En una bicicleta Si, bueno mira Una de las estrategias Que considero Que funcionó bastante El año pasado Fue esto De que el tema No muriera Mantenerlo Como parte De las noticias Como parte De los indicadores Siempre Y no solo De nuestra parte Siempre realmente Agradecemos Que también Otros grupos De ciclismo Han puesto interés En hablar del tema Y entonces el tema No muere De esa forma Algo que te quería Comentar también Que me preguntaba Tal vez Yo lo vimos A nivel departamental Que zona Es la más complicada Pero Aquí en Managua Hay un asunto Y tal vez No tengo un fundamento De un estudio Pero como Mi percepción De ciclista Es la zona De carretera Masaya Mira Es que hay Muchos indicadores Porque Uno pues Es una zona Súper transitada Y muy transitada Por ciclistas El domingo pasado Nosotros Pues fuimos Casi que Presenciamos En fresco El accidente De la persona Que perdió la vida En la segunda Entrada De las colinas Por ahí andábamos Este Y siempre sentimos Que esa zona Por lo general Entre el 9 8 Kilómetro Al kilómetro 12 Es una zona Que el peligro Se siente Que se aumenta La gente Creo que Como es una recta Y hay subida Bajada Como que lo toma Como autopista O pista de carrera Y el riesgo aumenta También hay muchos negocios Como bares Y la gente sale Hay una zona De la Camina de Oriente Que nosotros Tal vez vamos Como medio dormidos En las bicicletas Pedaleando en la mañana Porque vamos A recrearnos A hacer deporte Y hay gente Que está saliendo Como zombie De la discoteca A esa hora Y no hay una regulación Mi estimado Marvin ¿Cómo se pueden contactar Con ustedes Aquí Amigos inteligentes Que quieran hacer Un ciclismo Igual manera Que quieren recrearse O quieren hacer Ruta con ustedes ¿Cómo se pueden ubicar? Ok Siempre nos pueden contactar A través de las redes sociales A través de Facebook Instagram Como Crazy Bikes También estamos en TikTok Y YouTube Donde publicamos videos Y también a través De la línea celular 85 53 96 96 Excelente Mi estimado Marvin Gracias Ok Muchas gracias a ustedes Siempre un montón de gente Por acá Y te esperamos próximamente Para que sigamos hablando Acerca del ciclismo En todas las diferentes Actividades que se pueden llevar A cabo en nuestro país Así que terminamos la revista Te esperamos mañana 8 en punto de la mañana En Buenos Días Nicaragua Nos vemos ¡Suscríbete!